Se me hizo fácil Borrar de mi memoria A la mujer A quien yo amaba tanto Se me hizo fácil Arrancar de mi ese llanto Ahora la quiero Cada día más y más La abandoné Porque me fue preciso Así abandonó La mujer Que a mí me ofenda Voy a buscar Un amor Que me comprenda La otra la olvido Cada día Ya más y más La otra la missionary Man, me parece que lo que me perdió Y la muerte No, no, no... Tableto suficiente La abandoné, porque me fue preciso, así abandonó la mujer que a mí me ofenda. Voy a buscar un amor que me comprenda, la otra la olvido cada día más y más. Gracias por ver el video.